Sí, sí, fue un partido muy duro contra Zona Roja, pero yo creo que todos los compañeros Hicimos, jugamos bien, hicimos lo tácticamente bien, por ahí un poco el árbitro me dio gesto Pero yo creo que dimos la pauta para poder ganar el partido, pero no se dio Pero creo que el empate fue un resultado también normal, que nos ayuda a sumar, a seguir sumando ¿Conforme con el arbitraje? No, 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 un arbitraje pésimo, un arbitraje pésimo Por eso a veces por los árbitros no hay buenos partidos, pero ahí salió el partido Al final uno a uno tuvimos por ahí para marcar y no pudimos marcar Un poco errores de los árbitros, pero creo que por eso es fútbol y así hay que seguir jugando Bueno, y conforme también con el resultado de uno por uno, sabiendo que el elenco de Zona Roja es un rival directo prácticamente Sí, sí, un rival directo y fuerte, conocido con todos los muchachos del puerto Algunos son mis sobrinos, pero yo creo que un equipo fuerte Pero ahí también nosotros los días de septiembre también un equipo fuerte y aguerrido Pero yo creo que el resultado uno a uno también nos ayuda a sumar y a ellos también creo Estar pendiente de los punteros para no despegarse del grupo Claro, claro, por ahí estamos, por ahí estamos en una ubicación muy buena Pero yo creo que en esta semana ya seguimos sumando para seguir sumando en la tabla Un saludo especial para la gente de Salsero en el Deporte Gracias por ver el video